¿Qué es el Banco República? El Banco República está presentando claramente cuál sería, si no, el motivo, cuál sería la motivación para ello. Nosotros lo que estamos viendo es que el banco se está empezando a retirar del interior del país efectivamente porque empezamos a hacer cierres parciales, ¿verdad? Esto es lo que ha pasado con 21 dependencias y que ahora el Banco República pretende agregar otras 5 nuevas, ¿verdad? Entonces, cuando el banco deja de atender, lo que está sucediendo es que en esos pueblos empiezan a aparecer empresas privadas que empiezan a realizar la tarea del Banco República. Entonces, si bien nosotros no estamos en este momento planteando que va a haber un cierre total, para nosotros ya el cierre parcial es fundamental para que la ciudadanía entienda que lo que estamos enfrentando ahora es una gran privatización del Banco República a nivel nacional. Desde las autoridades del banco se ha dicho, bueno, que en realidad el banco se tiene que adaptar a las nuevas modalidades, a los nuevos tiempos. La gente quiere el trabajo online. La gente, el banco da en ese sentido un montón de servicios muy importantes y creo que muy positivos. No tener que ir al banco, no tener que hacer cola, tener toda la información en la web. Y bueno, y eso requiere de los trabajadores. Por eso no hay planteo de despidos, ¿no? Por parte del banco respecto a ustedes. No. En este momento nosotros efectivamente no estamos haciendo un planteo corporativo y eso es importante. Nosotros ahora no estamos defendiendo nuestros puestos de trabajo, los de los trabajadores que hoy estamos trabajando dentro de la institución. Nosotros lo que estamos defendiendo es el Banco República como una empresa de los uruguayos. Porque lo que está sucediendo es que nos están llenando las vacantes con personal genuino. Pero muy bien eso que tú decís, porque el tema del avance tecnológico ahora empieza a estar en discusión y parece que por el avance tecnológico se van a perder miles de fuentes de trabajo. Ahora, esa es una teoría y esa es una visión sobre el avance tecnológico. Pero ahí, como en todas las cosas de la vida, hay varias visiones. Hay otra visión que lo que establece es que es una forma, si se quiere, de empezar a amedrentar a los trabajadores para infundirles ese miedo de perder el trabajo, de que mejor agarra esto porque si no te quedas sin empleo. Entonces lo que termina sucediendo es que se precariza el trabajo. Porque esto de internet que vos mencionabas, los canales alternativos que les llama el Banco República, ¿verdad? Estamos hablando de la banca por internet, estamos hablando de los autómatas, etc. Detrás de esas máquinas y detrás de esos servicios hay personal. El problema es que el banco hace estas innovaciones tecnológicas que sí pueden ayudar a la ciudadanía, efectivamente, ¿verdad? Porque hay distintas modalidades para trabajar con el banco y algunas son mucho más cómodas, no hay ninguna duda. Ahora bien, los trabajadores que se encuentran detrás de las consultas por internet, detrás de los cajeros automáticos o asistiendo a las personas en el propio uso de los cajeros automáticos, es personal tercerizado. Es decir, no es personal del banco. No es personal del banco con salarios absolutamente inferiores. Además es importante esto, porque hay como una cosa en la ciudadanía de que los bancarios tenemos unos sueldos maravillosos. El salario de ingreso a la banca oficial es de 31 mil pesos, no llega a media canasta. Pero estos trabajadores precarios con contratos a un año, sin renovación, y algunos con menos de un año, hay contratos, tenemos hasta de 30 días renovables, están percibiendo 14 mil pesos por mes, salarios nominales. Entonces acá lo que hay es un abaratamiento, si se quiere, de costos que termina precarizando el trabajo, pero al mismo tiempo estamos pagando muchísimo más dinero a los patrones o a los dueños de estas empresas, que subcontratan luego a estos trabajadores, en detrimento de los trabajadores que podrían ser genuinos, ¿verdad? De los bancos repúblicos. Ustedes también han criticado que el banco se extendiera a través de los llamados corresponsales, red pagos y hábitat. Esto no es nuevo, pero es evidente que ha habido un nuevo impulso, que hay más presencia del banco república. Y eso no es positivo, no es un servicio para el cliente, porque uno piensa, bueno, un red pagos, un hábitat tiene más horario, tiene más flexibilidad, hay un montón de aspectos que de repente el propio banco no lo tiene. Bueno, ahí hay distintos planteos. Nosotros, por ejemplo, siempre estuvimos planteando que podríamos hacer una extensión horaria de los bancos. Esas son resoluciones incluso de asamblea. Es decir, nosotros trabajamos al público 6 horas, pero perfectamente podríamos atenderlos 8 horas o más horas, ¿verdad? No, por supuesto, con mayor atención al público de los trabajadores, que ya están trabajando en unas condiciones pésimas, pero sí con dobles turnos de trabajo, etc. Pero más allá de eso que no salió y a partir de la ley de inclusión financiera que habilita a los corresponsales, siempre se entendió, o la gran mayoría entendió, que lo que iban a hacer de alguna manera era complementar el trabajo bancario, pero no sustituirlo. Porque a partir de la ley de inclusión financiera empiezan a tener un auge las corresponsalías, donde también se piensan a ir dineros públicos. Porque nosotros lo que detectamos fue, en 2011 le pagábamos mensualmente alrededor de 6 millones de pesos de comisiones a las redes de cobranza. Hoy estamos excediendo los 30 millones de pesos por mes. O sea, estamos pagando más de un millón de dólares por mes a los dueños de las redes de cobranza para que hagan las tareas que antes hacía el Banco República, que son los corresponsales financieros. Y si el Banco República tiene el personal y tiene las sedes, ¿por qué se le da este negocio a estas redes de cobranza? ¿Cuál sería, según ustedes, el sentido? ¿O qué se les explicó desde el directorio del banco? Porque, bueno, mayor presencia en todo el país, uno dice, bueno, es positivo. Pero a la vez se sabe que las instalaciones están y que los trabajadores, ustedes son funcionarios públicos, no son despedidos, tienen el trabajo, digo, es decir, no sé. Bueno, claro. ¿Qué explicaciones le han dado a ustedes? Ese es uno de los ejes fundamentales por los cuales nosotros hicimos esta propuesta, más allá que en la negociación se haya avanzado con el directorio del Banco República, evidentemente de la propuesta original a la que tenemos hoy han habido avances, eso es un hecho de la realidad, pero es insuficiente desde el momento en que ellos no explican hacia dónde va dirigido el negocio. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, una de las explicaciones que nos daban en el Ministerio de Trabajo era que el efectivo iba a ser eliminado. No, el efectivo no se está eliminando. Lo que pasa con el efectivo es que lo estamos privatizando. El manejo del efectivo está siendo privatizado. ¿Por qué privatizado? ¿Quién lo maneja el efectivo? Bueno, el efectivo en este momento lo está manejando hábitat, biorepagos y todas las redes corresponsales, porque no solamente nos estamos retirando del interior del país en estos días que hay con cierres parciales. Lo que está sucediendo es que estamos cerrando cajas al público. La mayoría de las dependencias hoy del Banco República ya no tienen cajeros humanos, es decir, los humanos están atrás de las máquinas atendiendo a los autómatas, pero en realidad no tenemos cajeros humanos. Es decir, las personas ahora, los jubilados que tienen derecho a hacer un retiro en efectivo a que lo atienda una persona y un trabajador mensualmente, en todas esas dependencias. El convenio sigue estando y se les sigue permitiendo que tengan ese retiro mensual. Ahora, ¿dónde lo van a ir a retirar si no tenemos cajas abiertas al público? Y Lorena, pero en realidad no es eso lo que está pasando en el mundo entero. Uruguay puede ir a contramano de lo que hoy está pasando en el mundo entero, que es esta modernización que implica que la gente elige esta modalidad que es esa, ¿no? Es decir, es poder estar en línea, no tener que ir a los lugares, no tener que ir a hacer cola. Y bueno, a los jubilados, a los pensionistas, a las personas mayores, se les puede colocar un asistente, pero en realidad esa modernidad es mundial, no responde solo al Uruguay, ¿no? Claro, el tema es que hay una cuestión es la modernidad y otra es la privatización. Son bien diferentes y tal vez una justifique a la otra, pero en este caso nosotros entendemos que no la estás justificando en lo más mínimo. ¿Por qué te digo esto? Porque una cosa es que vos le ofrezcas distintos productos al cliente o al usuario para que el cliente diga, bueno, a mí me sirve más la banca por internet, yo prefiero la aplicación del celular, yo prefiero ir a un cajero automático. Ahora, en el caso del Banco de República nosotros no los dejamos elegir. Los obligamos a hacer determinadas transacciones a partir de determinados medios y no hay opción. Por ejemplo, las sucursales o las agencias que todavía tienen cajas abiertas al público, tú no podés hacer retiros inferiores a 30 mil pesos. No podés, el trabajador, el cajero tiene prohibido hacer esa tarea. ¿Está bien? Si tú vas a depositar menos de 8 mil dólares, el cajero no te puede atender porque luego... Porque está prohibido. Entonces, no es una cuestión... Las transferencias al exterior, por ejemplo, que antes las podíamos hacer los trabajadores en el banco y ahora es obligatorio que se hagan por internet. Es decir, viene el cliente y me dice, quiero hacer tal operación y yo no se la puedo hacer porque no tengo autorización para ello. ¿Y esos trabajadores que antes hacían esas tareas, qué están haciendo hoy? ¿Están atendiendo la web? ¿Se los capacitó para eso? No, esos trabajadores seguimos trabajando en agencias y sucursales. Lo que está sucediendo en los respaldos, digamos, a esas operaciones por internet que tenemos ya localizadas, es que el banco está contratando empresas privadas que a su vez, en muchos casos, también subcontratan trabajadores. Y ahí es donde nosotros detectamos que hay una salida de dinero importante. Cuando hablamos de que el Banco República está privatizando, estamos hablando de que el Banco República está pagando más a empresas privadas que es lo que le pagaría a sus propios trabajadores y que además esas empresas privadas le pagan mucho menos dinero a los trabajadores. Por ejemplo, en el caso del call center del Banco República, donde uno tiene una diferencia con la tarjeta que queda, que a dónde voy y que uno puede pasar horas, además, esperando en el teléfono, lo cual habla también de una mala gestión, si se quiere, porque yo estoy haciendo un cambio tecnológico y resulta que no tengo los planes de contingencia para las actividades que esos cambios tecnológicos puedan derivar, evidentemente eso reciente la atención. Pero, por ejemplo, en estos lugares nosotros tenemos a Microfinanza Sociedad Anónima, que lanzó un programa similar al Yo Estudio y Trabajo, este Yo Trabajo y Estudio, para estudiantes universitarios, con contratos a un año también. Y lo que se les paga a esos trabajadores, ya te decía, son 15.000 pesos nominales, de los cuales perciben 13.000 líquidos y además se les paga con ticket de alimentación otro plus de 2.000, 3.000 pesos, ¿verdad? Ahora bien, el Banco República, por esos trabajadores, paga 600 pesos la hora masiva. Y ese trabajador está percibiendo entre 100 y 120 pesos la hora. La plata se la queda al intermediario. La plata se la queda al intermediario. Y hay otras situaciones, además, Microfinanza Sociedad Anónima subcontrata todas estas personas que ayudan a los clientes en los cajeros automáticos, a los viejitos, tampoco son funcionarios del Banco República, son funcionarios que rotan, que no saben nunca dónde van a estar trabajando porque los llevan de un lugar para el otro. Claro, porque son empleados de una empresa que los destina a esta sucursal del banco y que le paga. Es decir, no es responsabilidad del banco. El banco por ese trabajador paga, te decías tú, 600 pesos masiva. ¿Cuánto recibe ese trabajador? Entre 87 y 120 pesos la hora, dependiendo de si son contratados directamente por Microfinanza Sociedad Anónima o si además Microfinanza Sociedad Anónima subcontrata otras empresas, de las más diversas, además en algunos casos con contratos por Internet, muy precarias las contrataciones, algunos contratos realmente violentan incluso las leyes laborales en nuestro país. Y esto, el Banco República no lo está controlando y asegura que no tiene por qué controlarlo y que al Banco República no tiene por qué importarle cuánto terminan percibiendo esos trabajadores de las empresas privadas. Entonces, eso es brutal porque el Banco República no es solamente una empresa, es una empresa del Estado y de los uruguayos que debe dar la señal, además, para la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Y respecto a la posición del sindicato de AEBU en el sector Banca Oficial, allí hay, bueno, ustedes tienen una posición diferente al anterior conducción de AEBU Banca Oficial. Ahí ha habido una división, diferentes criterios. Ustedes están en una posición, por si se quiere llamar así, más radical que quienes estaban dirigiendo Banca Oficial hasta ahora. Digo el gremio, ¿no? Sí, sí. ¿Es así? Es así. Y quiero, además, hacer en qué pienso que sí es radical, lo de ir a las raíces un poco, ¿no? Por eso tuvimos también esta diferencia, incluso en la última asamblea. Es decir, para nosotros no se está justificando. Más allá, no importa si son cuatro dependencias las que cierro o son dos, no hay una justificación real para ello. Por lo tanto, hasta que yo no entienda cuál es el por qué, ¿por qué estamos privatizando el Banco República? Está bien, ¿qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Cuál es la intención que tiene este gobierno? Hasta que a mí esto no me quede claro y a los trabajadores no nos quede claro. Nosotros no lo vamos a permitir, porque en principio lo que está sucediendo es el desguace, como bien decía el periodista Blixen, del Banco República, cuando además los uruguayos ya tomamos posición, ¿verdad?, sobre qué queríamos hacer respecto a las empresas públicas. Entonces, lo que nosotros, la diferencia en la conducción realmente es que, bueno, nosotros queremos defender al Banco República, ¿verdad?, realmente queremos una negociación de buena fe, exigimos una negociación de buena fe, porque la ley de negociación colectiva es de este gobierno, ¿verdad?, y no se está respetando, no existe el intercambio de información necesario para que los trabajadores podamos opinar, no se nos convoca previamente a tomar este tipo de resoluciones, sí que ahora estamos como corriendo de atrás con 21 dependencias ya cerradas parcialmente, ¿verdad? Y además para nosotros es fundamental la participación de los trabajadores. Entonces, en este periodo que se abre ahora, en esta nueva, o esta segunda etapa, lo que sí van a visualizar los uruguayos es que vamos a tener más instancias colectivas de decisión, porque para nosotros hay una gran diferencia entre dirigir y representar, ¿verdad? Nosotros nos eligen para que representemos las decisiones del colectivo y no para que nosotros le digamos al colectivo lo que tiene que hacer contra viento y marea, ¿verdad? A ver, Lorena, para explicarle a la gente, y tú me corregirás, ¿se podría decir que ustedes pertenecen a posiciones de izquierda no cercanas al poder ejecutivo, al gobierno, y la dirigencia saliente de Banco Oficial era la izquierda más cercana a las posiciones del gobierno? ¿O no es tan esquemático esto que yo planteo? Bueno, en realidad, evidentemente, lo que pasa a nivel nacional también pasa a nivel sindical. Eso es una realidad. Nosotros defendemos la independencia de clase, es uno de nuestros postulados, es decir, que más allá de quién uno pueda votar en las elecciones nacionales o con qué partido político uno pueda militar en su vida, cuando estamos dentro de los sindicatos, los sindicatos estamos para defender a los trabajadores, más allá de quién sea el dueño de la empresa o quién sea, en este caso, quien esté administrando la empresa por los uruguayos. Sí, eso es una realidad y es una diferencia que tenemos, sí, y que está... Que está todo el tiempo sobre la mesa. Está sobre la mesa en todo el movimiento sindical. A ver, lo que se señala es, los anteriores integrantes directivos de AEBU, Banca Oficial, tenían posiciones más cercanas al gobierno que la que tienen ustedes. Eso, para que la gente le tiene que quedar claro. Es así. Ustedes no se sienten cercanos a este gobierno. No. Entonces, eso tiene que ver también con estas definiciones. ¿Qué pasa con el relacionamiento entre ustedes y este directorio encabezado por Jorge Polgar? Polgar fue asesor, estuvo en la asesoría macroeconómica en el Ministerio de Economía, en la primera administración del Frente Amplio, luego fue presidente del Banco Hipotecario. Quiero decirle a la teleaudiencia que esta mañana ya le mandamos un mail a la presidencia del Banco República para invitar a Jorge Polgar a venir a esta mesa de trabajo a charlar sobre todos estos temas, precisamente para hablar de esto. Lo quería aclarar, que ya cursé la invitación porque me parecía que es necesario, pero bueno, él está al frente ahora del Banco República, luego que dejó el cargo Julio Porteiro, hace un año que está, un año y un poquito más, que está en el Banco República, aunque está integrado al equipo económico, se podría decir, desde el 2005 a la fecha, ¿verdad? Es decir, en distintos lugares. ¿Cuál es este...? Incluso es afiliado a EBU, Jorge Polgar. Está afiliado a EBU, todavía está afiliado a EBU, y bueno, y esas son otras las diferencias que tenemos, si me janate, dentro del movimiento sindical, ¿no? Es decir, bueno, tenemos afiliado a Jorge Polgar que está llevando adelante todo este proceso privatizador y hay una mala relación porque no hay negociación colectiva, que era un poco lo que te planteaba hoy, ¿no? Es decir, nosotros nos venimos a enterar cuando las cosas ya están absolutamente encaminadas, es decir, no hay una negociación cierta, no se nos pregunta tampoco cuál es nuestra opinión, entonces, claro, nos enfrentamos luego a este tipo de situaciones que necesariamente debían haber sido discutidas previamente con los trabajadores, incluso por los propios convenios colectivos que se están firmando. En el caso de Polgar, además, nosotros hemos hecho una denuncia porque, bueno, y ahora además, afortunadamente, la Asamblea ha respaldado el informe que nosotros realizamos y en esto de la información en la negociación colectiva es importante decir que nosotros estamos realizando denuncias puntuales sobre las privatizaciones y estos números que estamos manejando acá ahora con voz y con la audiencia, por supuesto. Esa información que nosotros hemos obtenido a partir de investigaciones que hemos realizado donde han participado trabajadores de todo pelo y color, desde guardias de seguridad que también están privatizados hasta gerentes, ¿verdad? Que estamos todos preocupados por la situación del Banco República. Entonces, en el caso, por ejemplo, del directorio de Jorge Polgar, él tiene contratado un asesor que es el economista Álvaro Correa. El asesor de Jorge Polgar está percibiendo un salario de 135 mil pesos, más o menos. Este asesor económico que tiene Jorge Polgar es además quien, mirá cómo se empieza a bifurcar, ¿no? Él, primero que nada, es quien tiene la voz cantante dentro del comité de crédito, sí, el comité de crédito es quien termina resolviendo los grandes préstamos a las empresas, de las grandes y medianas empresas, y es donde tenemos una gran privatización de un sector neurálgico fundamental del Banco República como es el análisis del crédito, donde tenemos a CPA Ferrer y también tenemos a KPMG, con estudiantes universitarios avanzados con salarios también de 13 mil pesos, que trabajan dentro de las instituciones del propio banco, pero también acceden a toda la información de los clientes de crédito a través de internet, es decir, no solamente lo venden allí, sino que también tienen acceso a nuestros sistemas informáticos, ¿verdad? Tú decís que estas dos consultoras, CPA Ferrer y KPMG, acceden a la información de todos los clientes del banco a partir de esta asesoría. A partir de esta privatización puntual, porque ellos, hay una memoria descriptiva además, que nosotros tenemos toda la información, tenemos todo el respaldo de lo que estamos diciendo. Y tú decías el asesor, porque no te quiero interrumpir el concepto, el asesor Álvaro Correa. El asesor Álvaro Correa es quien termina resolviendo, digamos, es el representante del directorio en el comité de crédito, que es quien termina resolviendo a quién se le da y a quién no se le da un crédito, a quién se le hace una reconversión, a quién se le da una refinanciación. Pero a su vez Álvaro Correa integra la Agencia Nacional de Desarrollo, es uno de los directores de la Agencia Nacional de Desarrollo. Hoy la Agencia Nacional de Desarrollo es la mitad del FONDES, es decir, el FONDES, hubo una ley en 2015 que lo modifica y quedó con dos alas. Una es el ala INACOP, de la cooperativa, y la otra ala es el ala de las empresas, pequeñas y medianas empresas. Entonces, este economista Álvaro Correa es también director de la Agencia Nacional de Desarrollo. ¿Y dónde se empiezan a vincular? Fíjate que ahora, hace poco, la Agencia Nacional de Desarrollo hizo un llamado a empresas privadas interesadas en abrir locales en el interior del país, donde se pudiera hacer retiro de efectivo, en convenios con el Banco República, y además se les garantiza a estas empresas comisiones porque deben cobrar facturas del Estado. Entonces, esta empresa la subvencionamos en primer lugar hasta un 75% de la inversión. La inversión, podríamos decir que no es demasiado abundante porque podría llegar a ser de 200 mil dólares en total, pero lo que sí se le garantiza a la empresa es un negocio seguro a partir del cobro de facturas del Estado. Y estas empresas se van a ubicar como corresponsales del banco en el interior del país. Entonces, nosotros nos retiramos del interior del país, pero de la propia Agencia Nacional de Desarrollo se abren locales en estos pueblos y en otros pueblos que hoy no tienen servicios, todo esto financiado por el propio Banco República. Sí, porque la Agencia Nacional de Desarrollo se financia con dinero del Banco República. Exactamente. Entonces, nosotros, este tipo de convivencia. Bueno, además, el presidente de la Agencia Nacional de Desarrollo es concuñado de Jorge Polgar porque también es uno de los cernos de Jorge Brobeto, ¿verdad? El exministro del gobierno y que hoy integra además el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. Entonces, nosotros empezamos a ver algunas situaciones dentro de las empresas del Estado que no obedecen a una mejor gestión y una mejor atención de los ciudadanos. Sí, quien dirige es Martín Di Barbure, ¿verdad? Martín Di Barbure. Estaba en OPP y ahora está al frente de la Agencia Nacional de Desarrollo. Y también estuvo en ALUR. Y ustedes señalan, bueno, y Polgar a criterio, ¿ustedes lo quieren expulsar de ahí? Sí, nosotros creemos que hay determinados cargos jerárquicos que realmente no ameritan en lo más mínimo que integren una organización sindical. Es impensable que nosotros tengamos afiliado al mismo gerente que está llevando adelante todas estas privatizaciones, que está realizando los cierres. El mismo gerente que nos dice, que es interlocutor de directorio también, Eduardo Barbot, por ejemplo, que en las reuniones con el Ministerio de Trabajo nos dice que el efectivo se va a eliminar y por eso está privatizando. Viene la gerente general al Ministerio de Trabajo a decir, a explicar por qué se hizo la privatización del análisis del crédito y lo fundamenta en una baja productividad de los trabajadores, por ejemplo, lo cual nosotros tenemos probado que eso no es así. Es decir, los interlocutores afiliados al sindicato, porque en ambos casos los dos están afiliados al sindicato bancario, tanto la gerente general que va al Ministerio de Trabajo a fundamentar una privatización que está manejando el 50% de la cartera de crédito del Banco República con trabajadores precarios y lo va a fundamentar en que hay una baja de la productividad, que no es verdad porque estos trabajadores además nosotros sabemos exactamente cómo trabajar y cómo se mide la productividad. Porque cuando uno dice también, hay, tienen baja productividad, uno dice, bueno, pero cómo lo estamos midiendo. Y resulta que la baja productividad, la gerencia general la mide en cantidad de carpetas realizadas por cada trabajador, comparando una carpeta de 100 mil dólares con una carpeta de 50 millones de dólares, ¿verdad? Sin tener en cuenta ni la complejidad de lo que se está evaluando, ni que los trabajadores del Banco República, aunque la memoria descriptiva del llamado a licitación para el análisis del crédito no lo establece, los trabajadores del Banco República de todos modos revisan las tareas que hacen estos trabajadores privatizados para asegurarse que efectivamente esté todo bien. Y además luego ellos son los que tienen que darle continuidad al estudio del cliente porque estos trabajadores tienen una rotación bastante importante. Evidentemente con los salarios que cobran van y vienen en forma permanente. Entonces estos mismos interlocutores que nos dicen que el efectivo se va a eliminar, que el teléfono se va a eliminar y por eso tenemos trabajadores privatizados atendiendo los teléfonos, que va a desaparecer la telefonía en el mundo, que va a desaparecer el efectivo en el mundo, los tenemos hoy dentro de nuestra propia organización sindical, cuando además evidentemente no acatan las medidas sindicales, algo que se le exige a cualquier trabajador afiliado. Entonces usted dice que van a proponer. Sí, sí, nosotros lo hemos propuesto en varias oportunidades y ahí es donde queda un poco en evidencia lo que hablábamos hoy sobre esta connivencia, si se quiere que esta falta de independencia que hay, porque lamentablemente hay resoluciones de asamblea que han pedido su pasaje al Consejo de Disciplina, como antes sucedió con Fernando Caloya también, que también estaba afiliado al sindicato bancario, y hoy tenemos esta situación y es una situación que se mantiene, es decir, el compañero director de la empresa del Estado, que será compañero tal vez dentro del partido político, pero no lo es dentro de una organización sindical, sino todo lo contrario.